Hola a todos, soy DonPJC y esto es Shadow of the Tomb Raider Y estamos en una nueva zona, la cual, por cierto, por aquí se puede ir, no sé muy bien para qué, para pillar nada No sé si habrá un desafío o algo Bueno, nos atacó aquí un jaguar de esos, chaval, que madre mía Qué chungo, vale, podemos pillar muchísimas cosas En primer lugar, un pajarillo, que tú dirás, bueno Pablo, pero si no te va a dar nada Sí, la verdad es que no me da nada, pero, bueno, sí, me da experiencia Así que, dentro que cabe, el matar, 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 me va a dar algo Además, ya debería pillar un poquito de flechas Así que, vamos a pillar un poquito de flechas Y ya estaría, genial Además, ahora ya sí que podemos hacernos con las plumas Con las plumas, perdón Y, perfecto Por ahí no hay más nada, ok Por aquí sí que hay Para salud, eso también es importante Y por aquí, ¿qué? Lleno también, ¿no? Vale, pues lo que vamos a hacer aquí es pillar Una de estas Para... Para, bueno, pues para pillarlo Madre mía, ¿cómo...? ¿Cómo lo vemos, no? Más uno de agua, ok Por ahí hay más La verdad que esto está OP Está bastante OP Todo lleno, no puedo llevar más cosas Ok, más experiencia Y por aquí parece que ya estaría Vale, ahí arriba había como algo Que bueno, supongo que serán más plumas Pero no podemos acceder desde ahí Igual desde aquí Sí que podemos A ver, ¿ahí había algo? Wow, sí señor Agüita, cebo Ah, amigo La agüita es como el cebo Estupendo Imposible No puedo llevar más cosas Vale, pues nada, tío Voy a pillar otra de estas Porque parece que... Que podemos todavía usar Algunas cosillas Genial Vale ¿Y cómo subimos ahí? No sé cómo subir Está muerto Ok Por aquí había un pajarito Que... Se me ha ido la olla Ahí hay otro pajarillo Y ya está Pues... Ok No me convence mucho La visión esta extraña La verdad Bastante fea Me gustaría usarla mucho Aunque seguramente la use En algunos momentos Pero bueno Vale, vamos a ver Si esta vez No nos ataca otro Otro jaguar, tío Porque madre mía Otro... Que pardo Ahora somos más sigilosos Porque nos hemos puesto ahí Un poco de atuendos De sigilo ¿Vale? Que nos bonifican eso El ser más sigiloso Que nos vean un poco Que les cueste más vernos Y demás Así que en ese sentido Guay Recordad que tenemos que llegar Hasta una pequeña aldea De aquí de Perú Vale, parece que El camino principal A ver Que no me he fijado Está para allá Así que Vamos a irnos por aquí Para pillar una cajilla De restos Quizás Por aquí no se puede ir Por aquí tampoco Y por aquí Esto sí que sí Vale, cámara de vídeo Una cámara de vídeo Una X700 De 1980 Sam tenía una Y yo estaba súper celosa Es justo lo que querrías Encontrar en una expedición Que busca una civilización O un monumento perdidos Esto demuestra Que han venido Otras personas aquí Más o menos recientemente Aunque la modernidad Se burle de ellas Hay leyendas Que siguen inspirando A la gente La lente está rota Una A Es como si hubiese recibido El impacto De algún tipo de proyectil No, no, no Nada, nada Pero la forma parecía No sé Y otra chaval Que tiene pinta De ser importante Vale Vibra el mando Cada vez que Pasamos cerca De un De una cosa Que está Bueno Pues bajo tierra Hay otra vez Los pajarillos Que tonto que soy Bueno, bueno, bueno Tenemos aquí Uepa Tenemos aquí Una zona Una zona grande Una zona grande Tenemos Pues a pillar Experiencia Gente O sea Es que no No hay más Imposible No puedo llevar Más cosas Que cojones ¿Sabes dónde estamos? Estamos en el principio Del juego Que bueno Que bueno Tío Que bueno Tío Si señor Que por aquí No podíamos ir Pues no recuerdo Muy bien Por qué no podíamos Ir por aquí Lol Que bueno Tío No me lo esperaba Para nada Sí señor Vale Ok 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 Vale Podemos ir por aquí Sí señor Genial Como me ha gustado Eso Vale Pero había otra zona Aquí Me cago Había otra zona En la que sí Que no podíamos ir Y que sería bastante interesante El acceder ahora Que es Esa zona Puede ser No Creo que no Es una tumba Si no me equivoco A ver Vamos a ver el mapa Desafío Por aquí Hay cosillas Que no hemos dejado Cofre del tesoro Hay cosas Que no hemos dejado Por aquí Documento Debería mirar más De todas formas Estas cosas Deberían estar Más o menos cerca Vale Como veis Aquí tengo Una cripta Y aquí había otra cripta Vale Esta es En esa zona Sí, sí, sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo Guay Y aquí tenemos Otro objeto Otro documento Vale Pues vamos a pillar Eso de la parte izquierda ¿Dónde se ha metido? Polín Que coraje me da Que aparezca así De repente Y no verlo Tronco Mira Ahí está otro Pero ya sale corriendo Tío Me cago en panini Colega Que coraje Bueno Aquí tenemos La otra fogatita Gente Eso mola Supongo que aquí Se hace un pequeño guardado Tenemos un punto de habilidad Ya pillaremos El otro puntillo Y Y me parece Que es por aquí Enfrente Otro que se percata Tío Si es que yo no me doy cuenta De nada Gente Por aquí había otro pajarillo Ahí solía haber uno Y ya no hay ninguno Mira aquí hay otro Perfecto Y por ahí hay otro Genial A ver Que nos van dando Un poquito de experiencia Vale Supuestamente La cosa esta Está en esta parte Aquí Que cojones Y como llegamos A esa parte Colega O sea No podemos Para mi Que no podemos Llegar realmente Para mi Para mi que no podemos Llegar Al menos No de momento O sea Es que Primero Es que no se Ni siquiera Que es lo que hay Ahí Y aquí hay otra O sea Está Como por debajo Aquí hay una zona Que si que podemos Acceder Que es una zona A la cual Ya accedimos Pero que no podemos Realizar más nada Realmente Por cierto El paisaje aquí Ha cambiado un poquete Ah Y aquí podría yo utilizar Aquí podría utilizar Yo lo de los sentidos Por ejemplo Que eso también ayudaría Pero bueno Vamos a pillar Y vamos a realizar Otra cosa Más bien Es Tumba De esa Fio cercana Que es esta Amigo Esta tumba Que antes No podíamos Y que ahora Ya si que podemos Que chulo Perfecto Pues venga Para adentro Amiga Vale A ver A ver que tenemos Por aquí Esto Piolet con cuerda Genial Guay No Lo veía Un poquito Pero bueno Lleno También está Esto Y esto Imagino Que también Es lleno Vale Guay Además nos indican Que está lleno Eso está bien Perfecto Lo veis Ahí En esa zona Ahora ya hemos bajado Ahora ya podemos Encontrar lo que queríamos Pero por ahí No se podrá ir ¿No? Imagino Estará tan oculto Vale Pues tendremos Tenemos que bordear Tendré que levantar La estatua Como sea Pues igual Tenemos que subir Nosotros Pero para llegar ahí Este podría ser uno De los señores De Shivalva Primero tenemos Que subir Vale Vale La gran pregunta es ¿Esto se quedará ahora Fijo? Imagino que no Pero sí que se queda Fijo Por suerte Mira Ahí tenemos Una Una de estas runas Y tal Para leer Genial Y la zona Estaría por ahí Bueno Supongo que todavía Nos queda un poco De camino Mira Tenemos aquí Sí señor Caverna De la De la Salva Genial Un pequeño descanso Que tenemos por aquí Guay Y supongo que Guardado También Imagino Y a ver El puente Este Que madre mía Chaval Puente Un puente Sólido Vale 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 No había que moverse Mucho Vale Arriba Que nos vamos Y más arriba Parece que no se puede ¿No? No Cuidado que te matas Amiga No parece que más arriba No se puede Gente Estamos a puntito De subir De experiencia ¿Eh? 88% Genial Mirada de los juez Una representación De una prueba Aquí se trae A los que han cometido Un delito Combaten Bajo la atenta Mirada de los dioses Que son los únicos Jueces infalibles Quien sea inocente Puede irse Pero a los culpables Los matan Y los lanzan A Xibalba ¿Qué es Xibalba? Ni idea Increíble Es un campo De poco a poco ¿De qué ha dicho? Chavales A mí esta me habla En unos idiomas Que no entiendo Pero bueno Vale Tenemos aquí Un nuevo acertijo A ver De momento Estamos en un momento Que es lentillo ¿Vale? Gente Así que Bueno Vamos a ir avanzando Poquito a poco Disfrutando del juego Aquí va a haber Trampas o algo Seguramente Así que También tendremos Que estar atentos Vale Eso Así a priori Creo que eso Se puede bajar Y por aquí Hay algo más Mira Bueno Unas cepillas Pero no No hay más nada Más que vistas ¿Vale? Ok Pues A ver Vale Esto está bajado ¿Y ha hecho algo? Porque No ha hecho nada O si que ha hecho Vale Está claro Que Esto lo voy a tirar aquí Que eso Parece bastante De momento Bastante Claro No Tiene pinta De estar Clarinete Aunque Tiene más pinta De que Haya que hacer eso Cuando ambos estén bajados Para luego subirlos ¿No? Y que tiren hacia arriba Porque si eso baja No va a tirar Lógicamente Así que es un tanto Extraño Vamos a volver A intentar Realizar esto A ver Donde era la Como subíamos ahí Por aquí Podríamos subir Perfectamente Imagino Y por aquí Por donde subíamos Muy bien Vale Vamos a observarlo Esto de nuevo Ah no Pues si que va subiendo Más Genial Vale La gran pregunta es ¿Y eso al final? ¿Para qué? Supongo que Obviamente Tendremos que Seguir Subiendo Subiendo Las cosas Algo va mal ¿Cómo puedo Fijar El otro Contrapeso? Ah Pero lo he fijado ¿Eh? Ojito Porque lo hemos fijado Al final ¿Eh? Para mí ¿Qué? Yo creo que Esto se debería Haber caído Pero bueno En fin Como que no Le encuentro Mucho sentido Vale De todas formas Ahí tenemos Algo Amigo Tenemos Lo que viene siendo Una zona Para moverlo Vale Vale Ok 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 Me mola Me gusta Mogollón Vale Supongo que Esto tendré que Colocarlo En el otro Vale Vale Espérate 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 Que tengo que pensar Un poquito Vale El otro No se podía Fijar ¿No? Está aquí abajo Y no Creo que no se podía Fijar Aprovechamos Para pillar un poquito De materiales Vale Todo lleno No puedo Llevar más cosas Ok Ok Mi objetivo Es subir esto Para subirlo Lo único que tenemos Que hacer Es Llevar Este al otro Por ejemplo Y este Supongo que Espero que sea Exactamente igual Y que no haya Ningún tipo De problema Porque son Simétricos Por todos lados Así que Este valdría Exactamente igual Aquí Imagino ¿Vale? Bien Ahora ¿Cómo bajamos Ese de ahí? Pues no lo sé Pero alguna forma De llegar Habrá No me imagino Me parece Que es esta Tengo que levantar La escalera Si, si Si lo sé Amiga Diario de Jack Ok Más un punto De experiencia Bueno Es un pequeño avance Vale Esto ya está La cuerda Se ha roto Dice No jodas Que ahora No puedo moverlo No me No me joroba No me jorobes Quiero decir Vale, vale, vale Vale No, no puedo moverlo Tío Venga Hombre En serio Que puta Nada Pues ya sabéis Que soy Fail No Pues Si lo hubiese puesto Un poquito Más adelantado Pues no hubiese Problemas Pero Ay Pero soy Fail Gente Pues nada Otra vez De nuevo Vale La cuerda Se ha roto Supongo que se refiere A esta cuerda Y supongo que también Se romperá Exactamente Igual Me imagino Pero bueno Ya veremos De todas formas Así vemos Si me he dejado Algo por aquí Que podría haberme dejado Uy Cuidado Podría haberme dejado Algo por aquí Gente ¿Qué cojo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tío Vaya susto Que me He llevado ¿Pero qué mierda Es esa? Colega Ah Que el juego Se guarde aquí Justo Y yo Vaya Vaya sustazo Que me he llevado ¿No? O sea Vaya sustazo Que me he llevado Tío Joder Qué susto De verdad Qué susto Tío Considero que Esto debería tener Dos Dos franca Para mover Una aquí Y otra En el otro lado Tío Así no hubiese habido Ningún problema A ver La cosa esa ¿Qué pasa? Tío ¿Por qué ¿Por qué he muerto ahí? Que no lo entiendo Tengo que levantar La escalera Vale Así no No hay problema Tengo que levantar La escalera Lo que no sé Ah Amigo Eso es lo que me ha matado No tengo ni idea Tío Muy raro Muy raro Colega Muy muy raro Eso Muy raro ¿Y aquí hay algo? No Pues Tú me dirás Para qué quiero accionar Yo eso ¿No? ¿No? Vale Eso Por ahí Y el otro Mira Mira que las cosas Son fáciles ¿No? Pues yo lo hago Todo lentísimo ¿Por qué? Porque yo lo digo Vale Ahora importante Esa de ahí Genial Creo que si no No va No va Perfecto Ya está Espero que no esté tan podrida Como parece Como veis Bastante fácil O sea No hay No hay ningún problema Buenísima A ver Esto tiene pinta De romperse Pero bueno Pero parece Que aguanta Bien Vale Ahí supuestamente Llego Es que muchas veces Creo que en los saltos Pues no voy a llegar Por cierto Por aquí Si que puedo ir Ahí hay una zona Que bueno Ya veremos Cómo lo hacemos De momento Se supone Que llego Es que fijaos Que los saltos Son como muy reales No sé No sé Es muy raro Vale Lo que digo siempre De esta ruina Es hacer Se supone Y esto Que es lo que me da ahora Corazón Tengo que encontrar Una salida Más rápidamente Ok Ah vale 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 Coño Ya sé Estas son las habilidades Que puedo ir Desbloqueando Ok Estupendo Y por aquí puedo salir Rápidamente Genial Algo más Por aquí Pues parece que no Estupendo Eso lo podemos romper Por las gracias No Guay Porque eso Uh Vale amigo Esto se ha roto Y ahora podemos salir Por aquí A ver los Los bajitos Eso si que mola También estaría guay Que esto se rompiera Mejor ¿No? Y no No desapareciera Así por Por la cara ¿No? Pero bueno Ya estaríamos En la parte Epa No me había fijado Todo lleno No puedo llevar Más cosas Muy bien Pues sigamos Y aquí ya Pues Terminaríamos Llegando al principio Fijaos El pedazo de puente Que había ahí Y por aquí Supuestamente Sigue estando El Lo que tenemos Que pillar Por cierto Aquí yo no veo Una mierda Jeje Yo aquí no veo Nada No, 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 no No, no Me cago en Tu prima Amiga Lara ¿Le da para arriba? No, le da para la derecha Tío Pues Por favor Me veis que Los saltos estos Están como mal calculados Tío Yo que sé Son muy Muy raros Los saltillos Todos ¿Lo veis? O sea Muy Muy Se siente Muy raro ¿Lo ves? Se siente muy Muy raro Por desgracia Vale Aquí tenemos ya Un objeto Todo lleno No puedo Llevar más cosas Perfecto Genial Vale Aquí había Un objeto Vale Que está todavía A la derecha Piolet con cuerda Vale Genial A ver Supongo que hacia abajo No se podrá ir Me imagino Aunque tiene pinta Habitable Pero bueno Vamos de habitable De poder Sí Vale Bajamos Tranquilamente Y ya estaría Vale Y ahora estamos En una zona Que Por ahí Se puede ir Y por aquí También Lo que no entiendo Es para qué Yo supongo Que por ahí No es O sea Yo supongo Que estoy saliendo Ahora ¿O me equivoco? Exacto Estoy saliendo Vale 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 Guay Vale Pues no sé Cómo pillar Al final Los objetos Que me faltan En esta zona Pero bueno Vamos a volver A la zona Del principio No me jodas Vaya Se ha quedado Todo pillado Gente Se había quedado Todo pillado Otra vez Otra vez Tío Se ha quedado Pillado No mola No mola Pero para nada Le quería dar Al otro Y se puso En medio Vale Creo que Hemos subido De nivel Otra vez Me lo parece A mi Por cierto Esa caja Cómo es que No la pillé Yo ya Pregunto No sé por qué Pero no la he pillado Yo ya Vale Y por aquí Creo que podemos Subir de nivel Ahora sí Que sí Tenemos dos puntos Así pues Aumenta la cantidad De recursos De fabricación ¿Esto está pillado O no? Adquirido Sí Me dice que está adquirido Perfecto Está en blanco Ok Luego tendemos Tenemos esta otra zona Pero realmente No sé muy bien Para qué Y luego estamos desbloqueando Algunas cosillas Guante de puma Resiste brevemente El daño enemigo Tras vendar tus heridas En combate Esto puede estar bien También Caída de zorro Menos daño Menos daño Menos daño el caer Te escurras al agarrarte A un saliente Tampoco Que eso mola Aguja de Anolis Los atuendos Los atuendos ancestrales Y esto es importante En lo que cabe Requieren menos recursos Para restaurar O para crearlo No imagino Vale Luego tenemos por aquí Claro Pero esto no puedo pillarlo Como veis Porque tengo que Primero pillar esto O esto Y esto Carroñera de víbora A ver Fabrica trampas Señuelos En los cadáveres No me No me Mola Aumenta tu velocidad De nada Me da igual Contiene la respiración Durante más tiempo Bajo el agua Bueno Esto está Bien En lo que cabe Pero son dos puntos De habilidad O sea que Todo esto Son cuatro puntos De habilidad Que es demasiado Carroñera Utiliza Y ralentizar El tiempo Al apuntar Eso si está bien Eso si está bien Este Este mola Y este Es uno nuevo Que hemos pillado Corazón de caimán La salud se regenera Más deprisa Luego por ahí Habíamos desbloqueado Algún otro De otras tumbas Que bueno Mola Mola el ir desbloqueando Cosas que todavía No conocemos Eso nos da Pues incentivos A pillar las tumbitas Y todo el rollo Y no son malas No son malas Porque están aquí Al final O sea que Ojito Realmente Bueno De momento No voy a mejorar nada Porque para qué Así que Nos largamos Que a lo tonto Llevamos ya Media horita Media horita Creo que era por aquí No Por ahí Bueno pues Gasta más flechas Pablo Jeje En fin Al menos Hemos pillado Esta Es que había tres Ni uno Ni dos Ni tres Tres Así Por la cara Esto nos da Un poquito de agua Y por cierto Esto como que ha aparecido De nuevo Tío Es muy curioso Nos dan dos restos Solo Que no sé Si es mucho O es poco Pero bueno Ah Y me gustaba mucho La capacidad De poder saltar Dos veces A lo mejor Es una habilidad Jonah Tiene que estar Por aquí ¿No? Jonah Jonah No mira Eso por ir para atrás Lo pillamos Bueno Supongo que estará Más Adelante De todas formas Tenemos que ir por aquí Ah mira Ahí está ¿Esto qué es? No me lo creo O sea Hemos Ah vale Es un atajo Ok Ok Mola Y por ahí Tenemos más cosas Mira mineral Vale Vamos a ver cuánto Conseguimos aquí Porque me interesa Saberlo Ya que así Sabría yo Si he perdido Dos puntos de habilidad O no Si he perdido Dos puntos de habilidad Tontamente Porque me da Cinco de hierro Que es lo mismo Que me da Siempre Por lo que me parece Una puta mierda O sea He comprado la habilidad Esa de duplicar Los recursos Pero parece que ¿Qué crees que encontraremos En Kuagyaku? Agua corriente Estaría bien A estas alturas Me conformaría Con que no haya jaguares Pues sí Yo también ¿No? Sobre todo Lara Historia completada Expedición A ver Expedición Desconocida Dos Vale Pues mira Eso que nos llevamos Genial Un punto De habilidad Estupendo Otro punto más Genial Vale Pues podemos continuar Si señor Estamos encontrando Prácticamente todo Genial No tengo suficiente espacio Para eso No sé si se podrá Aumentar el espacio Pero a mí me molaría Aumentarlo Un poquito La verdad Vale Estamos llegando ya Al pueblo Aquí ya hay construcciones Vale Vale Y por aquí ya podremos Vender cosas También Imagino Ya veremos Si es importante El vender O no Porque igual Hay una que se Moneda O algo Lo bueno Es que podemos Ya abrir Estas puertas O sea Que Guay ¿Y un mapa O qué es esto? Mapa de archivista Ok Vale Y podemos ver Todo lo que hay En esta zona Estupendo Eso está muy bien Para saber Cuánta Qué cosa Nos estamos dejando Y continuamos Vamos a vilar El juego me va un poquito mal Pido perdón por ello Al menos lo tenéis en 4K Que no creo Que haya muchos canales Que suban Contenido en 4K ¿Qué pasa? Mierda La Trinidad Agáchate Mierda Vaya mierda Te tanqueta Para que se ataste Sígueme ¿Qué estás haciendo? Atrás Escóndete A ver Dice Sígueme Bueno Al Jonas Se le veía un huevo Ve un momento Los tengo Espera Son aliados Pero mantén los ojos abiertos Alguien debería echar un vistazo Yo me encargo Déjalo justo ahí Asegúrate de que nada pueda pasar Quiero toda esta zona clausurada Sí señor Si hay algo en este lugar Lo encontraremos Vale ¿Y Jonas también se lo va a cargar? Sí señor A tope A tope Vale Perdonad por el cortecito Pero me llamaban Para ir a comer En fin Tenemos Ahí a un señor Y tenemos también Por cierto Esto ya lo puedo quitar Vale Supongo Imagino que yo Puedo ir por Ah no No puedo No puedo No entiendo muy bien Por qué No puedo Pero Ok Alguien debería echar un vistazo Yo me encargo No la verdad es que no entiendo Porque no me debería ver Pero bueno Zona clausurada Si señor Si hay algo en este lugar Lo encontraremos ¿Cuándo fue la última vez Que se revisó? Está oxidado No te distraigas Venden ¿Qué estamos buscando? Cualquier cosa que se mueva O que no lo haga ¿No han encontrado la reliquia? No puedo disparar No entiendo por qué No puedo disparar No quiero seguir aquí sentado Buscando enemigos Menos hablar Y más vigilar Caballero Moven el culo Si señor Madre mía Chaval Supuestamente Le he robado Porque Al hacerlo Con sigilo También Fíjate Como se le ha cargado El compi Nos lo hemos perdido Un poquitín Tendremos que ir Por debajo Sí Sabemos que ahí Está el templo principal Debemos buscar Alguna ruina más pequeña Que ya hemos pasado Por alto previamente Vale Está totalmente encajado Creo que si lo movemos Nos quedaremos sin él Tendremos que reforzar El puente Será complicado Si entrar al lado De este punto al lado ¿Por qué no probaste el puente? Como te dije Ah, estoy seguro De que probamos el puente antes Joder No pienso cubrirte Quizá consigamos sacarlo Es posible Vale, estos tonelos cargamos Podemos con ellos De acuerdo Ve a la izquierda Yo me ocupo de ellos Escóndete Dave Sammy Serán Les dije que probaran El puente primero Hijo de... Dave Dave Sammy Dios Hay que ir a investigar eso Afirmativo Como que allí Como que allí A mí no me ha visto Amigo Lo que no sé Es por qué no puedo Dis... Disparar No entiendo Por qué no puedo disparar Y apuntar con el arco No puedo ni siquiera Crear flechas Ni nada De verdad que no lo entiendo Hola ¿Lo pillas? ¿Lo has pillado? Sí Por aquí podría yo Subir o algo Ué Sí que puedo Seguro que hay algo aquí Munición Lleno Pero qué me vas a decir Lleno Si no tengo armas ¿Qué pasa? Venga Pues ya tengo armas Ni se te ocurra ¿Qué te ven? ¡Alto! Gracias ¿Estás bien? Sí Coge esto Hay cosas que no me están gustando Del juego Espero que no haya más Primero que el juego Me vaya mal Pero yo creo que no es problema Del juego Sino de mi ordenador Que no sé qué coño le pasa No lo sé No es precisamente La civilización Que esperaba encontrar Por otra parte Me molesta mucho Que estas armas No las podamos pillar antes Cuando nos acabamos De cargar A peña Vale aquí ya no hay munición Increíble No, no, no sé No sé tío Y además El no poder utilizar el arco ¿Por qué no podía utilizar el arco? Gente Ahora sí puedo Pero antes no podía O sea El arco es sigilo también No lo entiendo ¿Y por qué yo no estaba Aquí? Eso es que se está curando Creo que prefería Cuando solo tenía la herida Ah, ya Yo estoy intentando No pensar en mi espalda ¿Pero qué espalda? Si no te han hecho nada ¿Sabes? Mi abuela sobrevivió A un tsunami En los 60 ¿Qué pasó? Ella perdió amigos Y la familia Perdió su negocio Pero después de aquello Podía predecir Las erupciones volcánicas Las tormentas Todo lleno No puedo llevar más cosas ¿Cómo era tu madre? No hablas mucho de ella Era creativa Aventurera Creo que era el pegamento Que nos mantenía unidos Cuando murió Me sentía Más sola Vale Qué mala barrera Fabricar flechas de fuego Bueno Antes Imposible No puedo llevar más cosas ¿Cómo que no puedo llevar esto? Fabricar flechas de fuego Usa tal, tal, tal Mantiene RB ¿Cómo? ¿Cómo? Necesito la ayuda otra vez Porque no lo he No lo he captado Fabricar flechas de fuego ¿Cómo? Mierda Ah amigo Con este Eso es Ok Vale Yo creo que ya está Más que suficiente Agua más Dos Y esto Un poquito más Ok Y ahora Tengo de fuego No Pero hago así RB Ah Mierda Estupendo Ni más flechas Venga Vamos Ok Me mola Está bien En ese sentido está bien Podrían ser cualquier cosa Una pareja de monumentos Montañas Ríos Supongo que lo sabremos Supongo que lo sabremos Todo lleno No puedo llevar más cosas Supongo que lo sabremos Cuando lo veamos Ese se ha quedado ahí como pillado Ey Ahí abajo hay gente Espero que sean amistosos Será mejor que hables tú Lo que sí que me pasa Es que la cámara Como que se tambalea Hola ¿Hay algún sitio cerca Donde poder pasar la noche? ¿Cómo os habéis adentrado Tanto en la selva? ¿Os habéis perdido En una excursión? No Antes vinieron por aquí Unos tipos Que buscaban ruinas ¿Vais con ellos? La Trinidad Definitivamente no Ya, bueno Necesito un descanso Acompáñadme Perdona por preguntar tanto Pero el único hostal del pueblo Es el mío Ser precavido nunca está de más Por cierto Soy Jonah A ver Lara Pasad Sentados Carlos Tres Bueno ¿A qué habéis venido exactamente? Íbamos a resolver un enigma Y nuestro avión Y nuestro avión se precipitó ¿O seas estrello? Sí ¿Y conseguisteis sobrevivir a eso? Bueno Volábamos muy bajo Estamos buscando ruinas mayas ¿Mayas? ¿Sabéis que estáis en Perú, no? Sí Una larga historia Gracias La verdad es que no pareces el típico arqueólogo La arqueóloga es ella Yo soy el cocinero ¿En serio? Sí ¿Ya habéis probado nuestro ceviche? Es la especialidad No, a no ser que crezca en la selva No No me digas que no habéis visto los árboles de pescado Se llevan bien ¿Dónde la hicisteis? Eh, en México ¿Por qué? Es que he visto este símbolo antes ¿Dónde? En unas ruinas cercanas Hay una pequeña roca Con algo parecido a esto Tallado ¿Te importa si echa un vistazo? No Adelante Pero te garantizo que no son mayas Mis antepasados eran incas de pura cepa ¿Por qué no? Descansas un poco ¿Estás segura? Te prometí un día libre No le voy a decir que no a eso Que te diviertas Igualmente Vale, el puto juego Se tambalea un poquito Y eso me jode un montón Es nueva aquí La costumbre sea no hacer nada Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día ¿No eres de por aquí? No Trabajo en un barco que golpea unas rocas a las afueras de la ciudad La tormenta llegó y hundió el maldito barco Ah, de nada Vale, vamos a ver, vamos a ver El juego como veis Hay como microcortes extraños Que no es mi ordenador Porque yo puedo poner el juego en lo mínimo En mínimo En mínimo Y me pasa Tengo que probarlo con el otro ordenador que tengo Para ver si pasa lo mismo Porque es que esto es muy raro Fijaos Además el primer día No me pasaba ¿Vale? Cuando hice el directo Y cuando subí el segundo capítulo Pero luego en el tercer capítulo Y los siguientes Si que me pasa esto Y no lo entiendo O sea Hoy Cuando he puesto el juego O sea La primera vez que instalé el juego Y lo puse Pues no me pasó esto Pero al día siguiente Cuando lo puse de nuevo Que para mí es hoy Pues Ya me daba este problema Y creo que era porque se había actualizado O algo O sea que han metido una actualización Que me han jodido O no sé entonces Qué pasa Pero Es muy muy raro esto Pues veis que va como Es que a mí eso Esto me marea tío Es como Como No sé Que no lo había visto en la vida tío Vale En el centro del pueblo Interesante Evitarla a salir Por fin lo hago Y ¿Quién es ese tipo? ¿Qué dices tu colega? ¿Qué dice el colega? Es sobre todo cuando voy muy rápido Porque si lo hago lento Si lo hago lento también Es como Igual vosotros no lo notáis en el vídeo Aunque yo creo que sí lo notáis Pero bueno En fin Ahí están conversando Guay Supongo que por aquí no habrá objetos Espero que no haya Ups Pues sí que hay Campamento descubierto ¿O qué? No tengo suficiente espacio para eso Para restos Interesante Muy interesante Hola Ey Si quiere conocer Kuwak Yaku Puedo ayudarla ¿Eres el guía de la zona? Sé a dónde ir Y a quién no hay que acercarse Ya veo El mejor pescado es el del muelle Obvio El licor de cerdo tiene los mejores tacos Pero la cerveza está caliente Lo tendré en cuenta Ah Y Omar Aléjese de ese tipo No necesita sus problemas Cree que puede venir a la ciudad Y tomar lo que quiera Vale Bueno Abriré bien los ojos Para no meterme en líos Ojos bien abiertos Ok Mapa actualizado Misión disponible Misión secundaria Imagino ¿No? Vale Pues Ok ¿Puedo disparar o algo? No No se puede disparar Ni nada Se puede apuntar O fijar la mirada Pero no disparar Lo cual está bien Hola ¿Ha visto a mi marido? ¿O a mi hija? Creo que no ¿Dónde los viste por última vez? Pasan las noches con las estrellas Brillando y saludándome Pero por la mañana Viajan al río Ah Normalmente los veo brillando ahí Pero la tormenta entre las olas aguas Sé que están ahí abajo Sé que lo están No sé La voz es un poco Oro Así tal cual No sé Deberían hacerla más mayor Creo que pesa lo mismo Pablo se pasa todo el día Ahí sentado Si del cielo te caen peces Aprendes a hacer ceviche ¿Qué suerte tienes? Apuesto a que nunca había visto nada así Solo me queda esto Le vendí el resto a ese buen comandante Un poco intenso Pero lo importante es que me compró todo ¿No? Bueno Excepto este Funciona sin problemas Nunca se descompone Una belleza ¿No? Eh Bueno No es en serio Aquí mi esposa no ha sido la misma Desde el accidente Pero el sonido suave La ayuda a relajarse Me alegro ¿Qué me está contando tío? Ok Si no me lo venden ¿No? Porque es para tu mujer Ok No lo entiendo Solía ver un templo en la isla por ahí Pero todo lo que queda Son un par de muros derrumbados Y una columna de piedra parece Eso es más una estatua que una columna Un trabajo complicado Un profesor universitario vino a estudiarla hace unos años ¿Os contó lo que averiguó? Dijo que no tenía ningún sentido Estaba bastante enojado por eso Dijo que tratamos de engañarlo o algo así Mapa actualizado Ahí lo vemos El monolito Genial O sea que tenemos una parte de mundo abierto aquí Bastante guay Genial Lleno también esto Podemos crear un poquito de De flechas No sé si crear algo o no tío Porque al final luego Ah que ya es el máximo esto Vale pues de momento nada A mí lo que me interesaría Lo que me interesaría Sería crear algunas cosas Que hay bastantes Pero claro para eso necesito una Un campamento tío Disculpe la conozco Perdón no me di cuenta de que era una residencia privada Vaya Perdimos mucho pero No sabía que había sido tanto De verdad que no quería Sé que no fue así Si nos disculpa Tenemos mucho que hacer Ok Te puedo robar plantitas Es propiedad privada Vale 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 Tranquilo amigo Que poner una puerta o algo O poner un letrero ¿No? Digo yo Mira a la niña ahí Flipándolo Ok vale pues Mira por ahí tenemos más restos ¿Qué es eso tío? Ah no 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 es nada No es nada Uepa Por aquí un poco más de pañuelitos Venga porque no vamos a pillarlo total Combustible para el futuro Una teoría sobre el refinado del petróleo Vale A ver Entonces ¿Qué hacemos tío? Por aquí Aparte de ir al objetivo Que aquí a mí lo que me interesa Sería un punto de guardar Amigos Y que lo tenemos aquí El campamento Vale Pues justo 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 Detrás nuestra Pues vámonos Pero detrás no No aquí ¿No? Esto no No creo que se refiera Es más detrás Es por ahí Pero claro Por ahí ya no podemos llegar Creo ¿No? Por favor que si pueda Sí Sí puedo Vale Genial Que el juego va Va chunguillo Joder Me fastidia Vale Ya me he pasado No entiendo Cómo me he pasado Vale Creo que está en el pueblo Entonces Vale Pues vamos a llegar Hasta Ah amigo Igual está por aquí abajo O algo Experiencia Bueno Por ahí podemos Nadar Y todo el rollo Vale Pero a mí lo que me interesa Ahora mismo Es hacerme la fogatita Para poder guardar La partida Y ver lo de las armas Y todo el rollo Vale Está justo aquí Pues sí Era lo que me imaginaba Al final Con la tontería Llevo dos años Tratando de reunir valor Para invitarla a salir Vale Por fin lo hago Y Como Recuerda Javier Cada gramo No debe estar Más de 15 a 20 minutos En el fuego O si no La piel se quemará Y la carne quedará dura Mamá No me interesa No me interesa El papá de Bancho Y Álvaro Les trajo un petardo De la ciudad Harán volar ranas Y me lo voy a perder Ah claro Y eso sí Que es importante Dime Javier Cuando crezcas Y yo ya no esté ¿Quién te hará de comer? No lo sé Me conseguirá una esposa O algo Bueno Y lleno O sea Es que estoy lleno Completamente Es que me gustaría ir esto Pero no puedo Pues ¿Sabéis qué? Que vamos a alargar Un poquito el capitulito Y ya está Y punto Tenemos que ir para allá ¿No? Pues venga Supongo que después De hacer eso Tendremos que volver Y me dirán Eh pues descansar aquí No sé qué Y ya está No entiendo Cómo pueden chismorrear Con tanto ánimo Cuando hemos perdido tanto Lo siento Espere Usted no es Mariela No Es que Siento mucho molestarte ¿Le interesa comerciar? Uh comerciante Es justo aquí ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué es lo que viene? ¿Qué ofrece? Déjeme adivinar Omar la envió a extorsionarme No le daré nada a ese bastardo ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy? Eh disculpe Vi el cuchillo y el arma Y pensé que Olvídelo Busca algo en particular O solo está viendo ¿Qué cosas tienes? ¿Qué tengo? Esto es Kuwak Yaku Uno de los principales sitios arqueológicos De Sudamérica Bueno Podría hacerlo Debería hacerlo Si no fuera por los saqueadores Exacto Omar y sus matones Van tras el dinero No tras la historia Tengo a la venta Artículos culturales importantes Un poco dañados Pero vale la pena restaurarlos Se los enseñaré Uh Puedo restaurar cosas Puede ser Oh lol Pero bueno También tienes armas ahí Pro ¿No? Vale ¿Cuánto dinero tengo? 4.800 Bueno 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 No tengo poco Vale Sidenciador de pistola Eso me gusta Mira de pistola También me gusta O sea Nos podríamos comprar Estas dos cosillas Ya del tirón Bolsa de munición De pistola Bolsa pequeña de piel Que aumente la capacidad De munición Está guay también ¿Por qué no? Aquí que tenemos ¿Qué es esto? Ancestral Arnés de nueve zancadas Arnés de lana De llama Y algodón trenzado Usado por alguien Llamado nueve zancadas Probe la habilidad De fabricar munición extra No está mal Lo que pasa Que no sé Si es muy bonito ¿No? Luego por aquí Ancestral Bota de piel De Urk Urk Otorga más experiencia Más experiencia Por bajas sigilosas Esto está bastante guay Flechas normales Que matan en sigilo Flechas normales Que matan en sigilo No, no lo entiendo O sea Si lo llego a entender Y no a entender O sea Son mis flechas De toda la vida ¿No? Esas ya las puedo crear Yo solito Balas de pistola Más balas de tal Vale plantas Ok Entonces yo también Puedo vender ¿No? Eso mola Vamos a vender Y vamos a vender Por ejemplo Plantas de concentración Voy a vender un huevo Voy a vender un montón Me dan 30 por una Uh La la Vamos a vender A vender casi todas ¿Sí? Disfrútelo Disfrútelo tú también Mezcla de plantas Vale Tengo 24 24 Vamos a vender Unas 10 O 15 O 14 Excelente elección Luego esto que es Pieles Ah Esto también debería venderlo Al menos Unas 5 Por ejemplo Esto lo venden Mascarillo El modificar Vale A eso se refiere Ok Sebo También debería vender Un poquito Dan bastante También por el sebo Luego restos También Lo que pasa Que es importante Pluma de águila Resistente Y poco común Se usan Se usan Para fabricar Atuendos Poco comunes Con habilidades Especiales Esto habrá que Comprarlas Al igual que Esto Esto Y tal A ver Esto que es Piel Capibara Albino Poco común Que se una Para restaurar Ciertos Atuendos Para fabricar Flechas Tegas Nervioso Y granadas Mortales Y esto que es Pólvora Un propulsor Que se encuentra Vale Ok Pues Está interesante Esto Realmente Pero esto es Lo que ya tenemos Nosotros Amigo mío Quería que se podía Comprar Punto La lío Gente Vale Pues Que podemos Vender Por ejemplo Podemos vender No Este no Esto Esto no Debería venderlo Yo nunca Esto en cambio Si Así que nada Vamos a vender Un huevo De estos Lo que se Con dos Es un buen Trato para ambos Y este lo mismo Planta de percepción Y plumas 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 Siempre voy a encontrar Muchas plumas Creo yo Así que Por qué no Vamos a vender Unas Veinti Veinte Unas veinte Yo creo que está bastante bien Y de esto También voy a vender Un huevo Excelente elección Vale Ahora lo importante Fijaos Esto se vende Por cincuenta Tampoco que sea Algo increíble Pero bueno No está nada mal Esto por cien Que tampoco No está nada mal Pero la cosa es Ahora el tema De comprar Como por ejemplo Una pistola más potente O cosas así Yo creo que es importante No la pistola en sí Ni tampoco La GF RAL Al menos no creo que sea No creo que sea importante De momento A toda velocidad Pero con una cadencia De disparo Inferior Punto fuerte Daño Tiene muchísimo daño Eso es bueno Mira de pistola Mira Sidenciador Esto también Esto también Me parece muy buena idea Comprarlo Y esto tampoco Está nada mal Por el tema De las bajas Sigilosas Porque me da Más experiencia Y así Y al fin Y siempre quiero Más experiencia Para subir más de nivel La pregunta es ¿El aumento de experiencia Compensa o no? El problema es que no puedo Ver las botas Como son Espero que sean chulas Y esto es para Fabricar munición extra Que eso también Está bien Porque luego Puedo vender yo munición Imagino O algo ¿Y esto qué es lo que era? Vale De fusil Y esto de pistola Vamos a vender Cuatro Al menos Sí Disfrútelo Y esto que es Sebo También vamos a vender Unos cuatro Excelente elección Siempre listo Para los negocios Pues mola 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 bastante Este capítulo va a ser Bastante larguillo Yona He encontrado Ruinas incas Pero creo que el templo Es más antiguo O sea que son Sí Abby recordó Donde había visto Ese símbolo Está en algún lugar Dentro del templo Bien Dale las gracias De mi parte Estoy aquí Si queréis darme Las gracias No rompáis nada Ok Enseguida estoy ahí Lara Enseguida estoy ahí Bueno Relájate amigo Que te hemos dicho Que no pasa nada Los escucho clamar Desde las profundidades Las voces Los antiguos dioses Quizás solo necesites Descansar No Véalo usted misma Mire como el aliento De los dioses Sube desde las entrañas De la tierra Escuche sus aullidos De dolor No lo había notado ¿Dónde está ese aliento? Los escucho clamar Desde las profundidades Las voces Los antiguos dioses Vale Como indica Ah mira La tumba Genial Guay Me mola esto Me mola bastante Me mola bastante Si señor Bueno 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 De momento Por aquí no hay que ir ¿No? Pues vamos a pasar de ello Porque además hay muchísimas Cosas que pillar Y está esto cargadito Lo mismo por ahí Vamos al objetivo Y bueno Esto estará construido Encima De otras De otra civilización Seguramente Anda ya ha llegado Oye Parece mucho más grande Por fuera ¿Qué has hecho? Mira esto Parece mucho más grande Por fuera Ojo Es que es más grande Pero está tapado Las gemelas Se reúnen ¿Qué es? Una puerta ¿Qué? A B dijo que no rompiéramos nada No lo estoy rompiendo Estoy recuperando el original Exacto Alguien intentaba ocultarlo Las gemelas se reúnen Antes de seguir La senda de los vivos Lo han manipulado Como Aquella cosa De México Esto debe de llevar Al templo de la vida Ve Yo me quedaré aquí A ver ¿Qué más encuentro? Muy bien Como decía Me hubiese gustado Guardar el juego En la En el campamento Pero no podíamos Hacer un campamento Pero bueno Sobre todo Además No sé Lo veo un poco Absurdo Debería habernos dejado Poder estar en el campamento Guau Estupendo Adiós La trinidad Ya está Intentando entrar Por la fuerza Iré tras ellos Pues genial Ahora sí que sí Necesito un campamento Para dejarlo justamente Por aquí Pero Como no encuentro Ningún campamento Y no creo que haya Ningún campamento Bueno Debería haber un campamento Por aquí cerca Pero Ya veis que Que como que No lo veo Mucho Y el campamento De aquí Que como veis Está como ahí Apagado Pues como que No se podía ir Que no lo entiendo Yo muy bien Pero bueno Lo vamos a dejar Justo aquí Para tampoco Largar demasiado Porque esto Tiene pinta De Ojo De ponerse Bastante interesante Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más Adiós Pau